¿Has soñado alguna vez que tu Revit era perfectamente compatible con el paquete de Microsoft Office? Tal vez te ha pasado, sobre todo si tienes tus Excel de la oficina perfectamente trabajados durante años o si tienes un Word perfecto tabulado con toda su información y lo quieres pasar a Revit o quieres pasar información de Revit a Word viceversa. Esto es algo que decidimos investigar en esta lista 3D, puesto que sí, nos ha pasado, hay muchas empresas que quieren mantener sus formatos de toda la vida o que quieren utilizar las especificaciones de Excel y luego llevarse esa información a Revit. Y siempre te digo lo mismo, antes de ponerte a programar algo, échale un vistazo a las redes que igual encuentras algo interesante. Eso fue lo que decidimos nosotros investigar. Ojo, este vídeo es diferente que el que hicimos en plugins de Revit a Excel. Lo que nos importaba en ese vídeo era la información, que se transferirá bien, que fuera bidireccional. En este caso damos especial importancia, sí, a la información en caso de Word, pero sobre todo en el caso de Excel al formato. Es decir, que este formato que tenemos ya hecho en Excel se mantenga en Revit. Aquí nos vemos en Santa María, arquitecta y consultora BIM. Este es el vídeo 6 de mejores plugins de Revit y espero que te pueda aportar y que te sirva muchísimo lo que estamos investigando. Entonces, el primer plugin del que te voy a hablar es Acción. Acción es un plugin que estuve pensándome bastante si hablarte de él o no. Lo que ocurre es que en su día el precio era bastante elevado. Considero que lo valía, estaba en el lado alto de los plugins de Revit, así que tenía muchas dudas de si enseñártelo o no. Lo que pasa es que lo que hace es muy chulo y en los últimos meses han bajado muchísimo el precio, con lo cual ahora sí que creo que es bastante asequible. ¿Qué hace exactamente este plugin? Estoy haciendo un archivo nuevo y ahora me voy a mi Excel y me voy a Acción. Entonces, en Settings vinculo mi Excel con mi Acción. Estoy en ello y le doy OK. Parece aparentemente que no he hecho nada, pero ahora puedo pegar las cosas desde mi Excel en mi Revit. Y puedo definir el ancho de mis columnas y si te fijas, me queda aquí pegado. ¿Qué pasa? Tienes que tener cuidado, por ejemplo, de poner la letra muy pequeña o muy grande para que te entre dentro de tu plano de Revit en este caso. Veis que ahora he cambiado la letra, he puesto una Calibrí del 10 y le doy a Manage Links y le doy a Reimportar y ves que se me cambia perfectamente. Esto hay muchas empresas que lo tienen que hacer a mano, esa importación de Excel a Revit. Como has visto, muchas veces lo que hacemos es importar sobre tablas. Aquí no, aquí directamente se te está importando con el formato y todo exactamente igual que lo tenías en el Excel. Y eso creo que es interesante. Además de en Excel, también es compatible con Word y también te lo quiero enseñar porque me parece que esto es muy muy interesante. Para que se pueda ver con Word, yo me voy a crear un Word y en este caso pues me voy a buscar el Quijote para no estar reinfligiendo ningún copyright y me voy a pegar aquí el Wikipedia de Don Quijote incluido una imagen porque quiero ver a ver qué hace. Aquí me pongo mi maravilloso Word, que puede ser algo que queramos tener así. Voy a ver si esto me lo importa bien. Le doy a Pastel World Data, me dice que no he especificado los tamaños de texto, este error me está dando todo el rato, entonces me voy a poner un tamaño de texto y a ver si ahora me deja. Me dice pick origin point y magia potagia me lo pega y también me deja elegir la anchura directamente desde el Word. Esto me parece que está súper interesante, sobre todo porque hay mucha gente que puede trabajar en los proyectos, ahora voy a probar a ponerlo alineado, y que pueden estar trabajando simultáneamente con la gente que trabaja en Revit. Prueba, prueba, prueba. Voy a escribir y voy a actualizarlo, a ver qué pasa. Me tengo que ir a Acción, Manage Link, le pego el link, le doy a actualizar y sí que se me actualiza. Esto es magia para una persona que está trabajando en una empresa grande, ¿por qué? Porque de repente la gente que de toda la vida ha hecho sus memorias en Word o ha hecho su trabajo en Excel, puede perfectamente trabajar de esta forma directamente, trayéndonos el texto o el formato desde Word y siendo compatible. Le puedes echar un vistazo a Acción tanto en el comentario que te voy a dejar abajo como en la descripción de este vídeo para que sepas exactamente dónde está esta aplicación. Y la verdad que ahora mismo con el coste que tiene sí que me parece una opción muy buena y a considerar. Ok, la segunda opción de la que te quiero hablar es Ideate Sticky. Este está en el lado caro de las aplicaciones, el Ideate Sticky, vale 490 y tantos dólares. Lo que pasa que creo que sí que merece hablar de ella porque incluso estando en el lado caro de las aplicaciones hace su trabajo y lo hace muy bien. ¿Qué hace Ideate Sticky? Pues puedes pasar la información desde tu Excel a tu Revit con el formato exacto. Entonces aquí tienes tus tablas de planificación o tienes tu Word y le puedes dar a crear y dice, oye, ¿dónde está el archivo original? Entonces le doy ahí a los puntos suspensivos y puedo coger cualquier tipo de tabla, en este caso te viene con algunos ejemplos que son los que voy a coger. Las Sheets te vienen como para elegir la hoja de trabajo y luego te dice, oye, ¿qué nombre le quieres poner en Sticky? y lo puedes seleccionar. Y dice, ¿deseas actualizarlo automáticamente? ¿Qué significa esto? Que cuando cambies algo se te actualice sin más y puedes decirle si sí o si no. Puedes abrir desde la misma información o desde el mismo sitio tu Excel y aquí lo tendrías. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Si ves te dice gráficos de tabla de planificación, ¿ok? Ese es el tipo de entidad que se genera, gráficos de tabla de planificación. Y ves que aparece como una tabla de planificación de cantidades. Tabla de planificación prueba, nombre de vista prueba Sticky. Y aquí tú dices, ok, entonces tu primera intuición es decir, bueno, pues escribo lo que sea y dice, se actualizará automáticamente, cualquier cambio será sobrescrito la próxima vez que Sticky lo genere. ¿Qué pasa? Si yo pongo aquí información dentro de esta tabla y luego pretendo actualizar, creo que es importante que sepas que no va a conservar lo que está aquí. Sino que lo que se va a conservar es lo que tú te traigas del Excel. Es decir, no es bidireccional. Está pensado para que tú te traigas el Excel perfecto, el Excel tal y como lo tienes trabajado. Pero cuando tú le das aquí a actualizar, lo que te hace es pisar lo que tú hayas podido generar en Revit. Entonces tienes que tener cuidado con este tipo de cosas, no vaya a ser que alguien le dé por trabajar en Revit. ¿Para lo que sí que sirve? Pues para cuando alguien está trabajando en Excel, que te lo traiga desde este Excel con el mismo formato. Si te das cuenta, respeta incluso la parte de la doble columna, etcétera, etcétera. Si lo cambias dentro del propio Excel, entonces sí que te lo va a actualizar bien. Lo guardas. Dices que es de solo lectura, lo tienes que guardar en otro sitio. Porque están protegidos los archivos de ejemplo. Lo voy a guardar en el escritorio, por ejemplo. Guardar. Y lo voy a actualizar. Mucho ojo, porque a veces te piensas que no se ha actualizado y lo que ocurre es que tienes dos hojas o algo así. Entonces si tú le das aquí a actualizar, veis que aquí estaba seleccionando Black and White Version. Si le das aquí a aceptar y yo resulta que en el Excel he actualizado otra cosa, pues me sale en blanco y dices, oh, no se actualiza. No. Es que tienes que tener mucho cuidado con la hoja que estás cogiendo. He cogido Black and White Version. Me vira a mi Excel. Y si te fijas, el que ha actualizado es el Non-Beam Panel Schedule. En Blanca and White Version efectivamente está vacío. Date cuenta que tampoco los sombreados los está pasando, los está procesando. Y eso me parece interesante que lo sepas. Si pones en prueba sticky, es que ya sí que se me ha actualizado perfectamente. Este software me parece muy interesante porque sí que te traes todo tal cual lo tienes en el Excel. Y aunque no sea bidireccional, en el sentido de que quede igual, pues está genial. Y sí que se puede editar la tabla para hacer las columnas más anchas o más estrechas también. Lo que pasa es que si lo vuelves a sobreescribir, volverá a quedar de la misma anchura que te venía por defecto cuando lo tenías en el Excel. Ok, también quiero que veas cómo funciona este Ideate Sticky con Word. Si te fijas, también me puedo traer Word. Me dice crear imágenes en Word, por ejemplo. Y se queda ahí pensando. En este sentido, el Ideate Sticky lo que hace es traerte la información de Word. Dices, oye, ¿quieres actualizar automáticamente sí o no? Me lo traigo solo una vez y le voy a cerrar. Y por ahí arriba lo tengo. ¿Qué pasa? Me lo trae como imagen, mientras que el de Acción me lo traía como texto. En ese sentido, me parece más interesante el plugin de Acción. Porque al traértelo como texto sí que es editable, mientras que el de Ideate no lo es. Ahora, si quieres traértelo como imagen, pues efectivamente esta opción es ideal. Y también se puede actualizar. Puedes dejarlo con actualizar automáticamente y este te lo actualizaría. Ten en cuenta que te separa cada hoja del documento insertado en diferentes imágenes. Eso es algo a considerar. ¿Qué pasa? Te va a hacer que pesen mucho los archivos. Aún así, yo quería que lo conocieras porque creo que es suficientemente interesante. Ok, necesito hacer una mención honorífica a D-Roots en esta clasificatoria de plugins de Revit a Office. Y de Office a Revit porque, de nuevo, lo han hecho muy bien con su app TableGen. ¿Qué te permite hacer? Pues te lo voy a enseñar. En este caso no tenemos Word, pero en cuanto a traerme tablas, ves que cojo mi Excel, me doy a traérmelo y luego me deja elegir la tabla. Yo le digo en qué WordSheet lo quiero añadir y me deja elegir entre LegendView, DraftingView y Tabla de Planificación. Aquí yo me puedo directamente traer mi tabla como, por ejemplo, una leyenda. Esa es la parte que me parece interesante y la parte que te quería mencionar como plus. ¿Y me trae bien el formato de Excel? Sí. Tiene algunos peros y por eso es solo mención honorífica y no matrícula de honor. Como, por ejemplo, el tema de los sombreados. Que me viene como en la parte de arriba un tanto extraño, con unas rayas y hay algunas cosas que, oye, no quedan perfectas. Lo que ocurre es que sí que te mantiene bastante el formato. Aquí, bueno, el sombreado, como ves, aquí está tapando la nota clave. Pero ¿qué pasa? Que me lo están trayendo como una leyenda. Realmente esto está funcionando bastante bien y creo que merecía la pena mostrártelo. También puedo aquí separar las columnas y me van a parecer más separadas. O sea, lo que ves es lo que me va a traducir este TableGen. O sea, si lo pongo en blanco y me omito lo de los sombreados, si lo pongo en negrita, por ejemplo. Y veo si se mantiene con este autosincronizar. Le doy update y le doy aplicar. Ves que sí que se mantiene, te deja la negrita y también te hace el tema de la separación. Que considero que está súper bien y esta aplicación es a coste cero. En cuanto a traérmelo como Schedule o traérmelo como otro tipo de vista, funciona un poco peor. Entonces no creo que merezca la pena en ese sentido enseñarlo. Simplemente que sepas que tienes la opción y que a la hora de traértelo como leyenda, esta aplicación me parece una edición honorífica absolutamente. ¿Qué tal? ¿Cómo vas ahora mismo? Espero que este vídeo te esté resultando útil. Además de utilizar aplicaciones externas, también puedes querer generar tus propias aplicaciones. Una forma súper eficaz de hacer esto es mediante programas o programación visual. O bien programación con scripting. Yo te voy a poner ahora un ejemplo con Dynamo. Si quieres saber más de Dynamo, te recomiendo mucho que visites nuestro curso de Dynamo Leica Pro, que ahora mismo está abierto, así que te lo voy a dejar por aquí. Y este es un plus, como siempre, siempre tengo un plus para los que os queréis hasta el final del vídeo. Así que vamos allá. Una cosa que hemos investigado es, ¿me puedo traer yo información directamente de Word a Dynamo? ¿Existe algún package que haga esto? Pues sí, sí existe. Nosotros de hecho en Dynamo Leica Pro vamos a incorporar dentro de poquito una opción para directamente traerte tus extends a Dynamo. que hemos estado generando por nuestra cuenta. Y además, queríamos saber si existía algo que me permitiera traer el Word en editable, tal y como lo hace Axiom, aunque no sea perfecto, aunque no te lo traiga exactamente igual. Queremos abrirte opciones. Queríamos ver si podíamos aportarte un plus. El package del que te quiero hablar se llama Simplex, que es el package que hemos investigado. Veis que ya lo tengo incorporado aquí abajo a la izquierda, este package de Simplex. Tiene una cosa que pone non-structure y si yo le doy a Word, tiene Get Word File Text. También tienes Get Word Paragraphs. Párrafos corcholis y cojo mi Quijote, madre mía, no sé hablar, cojo mi Quijote y ves que ya me está leyendo el texto con dos nodos. Es decir, File Path, el camino, la ruta y Word.GetWordFileText. Esto te permite traerte el texto directamente a Dynamo. Si le pongo un watch, ves que me aparece el texto, lo que pasa que claro, es tan largo que va a ser difícil de visualizar. Lo que he hecho ha sido poner aquí un string split para que efectivamente puedas comprobar que aquí está toda la información. El trabajo sería modificar esto con Dynamo hasta que quedase en el formato exacto. Aunque es algo diferente, lo que pasa que te quería dar un plus por quedarte hasta el final del vídeo. Y aquí ves exactamente donde te lo puedes descargar, que está el de Simplex y funciona con Revit 2022 que aparece ahí con su última versión. Espero que este vídeo te haya resultado súper útil. No sé si conocías todas estas aplicaciones. Si has llegado hasta el final del vídeo, te pido que me dejes abajo en los comentarios un emoji con un señor ahí estudiando con su anteojo. Si te interesa poder generar tus propias aplicaciones, te recomiendo que empieces a hacerlo con Dynamo y te dejo por aquí el enlace para que le eches un vistazo a nuestra formación. Y si quieres empezar a ver toda esta lista de plugins, de mejores plugins de Revit desde el principio, te dejo por aquí el enlace para que le eches un vistazo. Hasta pronto, GetTraderMe.